En este vídeo te voy a contar una historia y un ejercicio de natación que surgió a raíz de esta historia. Se trata de la historia de Ramón. Ramón es un triatleta que quería entrenarse para hacer el Ironman y lo que le ocurrió a Ramón es que tenía una pequeña discapacidad y es que sólo tenía un brazo. Ramón quería saber qué técnica o cómo debía de nadar para poder acometer esa distancia de casi 4 km del Ironman nadando con su problema de que sólo tenía movilidad en uno de los brazos. A raíz de esta consulta probé la técnica que enseñamos en nadar bien y nos dimos cuenta de que realmente era perfectamente compatible esta técnica con su problema del nado de un solo brazo. Le mandé los vídeos y no sólo eso sino que a raíz de esto, ese nado con un solo brazo, lo tomé como un ejercicio bastante eficaz para coordinar 3 de los 4 elementos que forman parte de la propulsión. Si recordáis de otros vídeos del canal, de nuestra web nadarbien.com o de los cursos, los que habéis hecho conmigo, tenemos 4 elementos que forman parte del movimiento propulsor que hacemos al nadar. Esos 4 elementos son la extensión de un brazo, el agarre subacuático en el brazo contrario, el giro de cadera y la patada. Lo que hicimos con el ejercicio del nado con un solo brazo es coordinar 3 de esos elementos. La extensión de un brazo, el giro de cadera y la patada en una de las plazadas. Y en la otra, el agarre subacuático del brazo, el giro de cadera y la patada. Al final, coordinados estos 3 elementos en este ejercicio y quitando uno de ellos, tratamos de coordinar estos elementos en una situación un poco más adversa a la que tenemos cuando nadamos en la cual coordinamos esos 4 elementos. Por tanto, puede ayudar a mejorar esa coordinación y que cuando añadamos ese cuarto elemento, pues nos ayuda a coordinar los 4 elementos de una manera más eficaz. Al final, con este ejercicio nos damos cuenta de que el movimiento propulsor no depende únicamente del agarre subacuático con el brazo, como mucha gente se puede creer, sino que depende en gran medida también de los otros 3 elementos. De hecho, cuando extendemos el brazo y no estamos haciendo el agarre subacuático, nos cuesta más, pero también nos propulsamos, porque extendemos el brazo y coordinamos con ese giro de cadera y con la patada. También nos podemos dar cuenta de que cuando agarramos con el brazo que hace esa fase subacuática, esa extensión que no estamos haciendo con el brazo contrario, también nos impide ese deslizamiento, nos impide el dirigirnos hacia adelante y nos impide al final ese movimiento propulsor más eficaz. Por tanto, de ahí la importancia de ese movimiento de extensión del brazo dentro de la fase propulsiva. Recuerda que tienes en el canal vídeos en los que hablo de la coordinación de estos 4 elementos y que también, aparte de este ejercicio en el cual estás combinando esos 3 elementos, también puedes nadar normalmente pensando en 2 elementos de esos 4 al mismo tiempo. Puedes pensar en la extensión de un brazo y en la patada que das con la pierna contraria al mismo tiempo, estás pensando en coordinar esos 2 elementos, o puedes pensar también en esa extensión del brazo con el giro de cadera. Al final, es un ejercicio muy eficaz el pensar en coordinar 2 de esos 4 elementos cuando vas nadando. Vas alternando y al final conseguirás coordinar los 4 elementos y tener esa sensación de propulsión, que es la que estamos buscando, esa sensación de coordinar esos 4 elementos y movernos o propulsarnos con todo el cuerpo. Bien, esto ha sido todo en este vídeo. Suscríbete para ver más vídeos como este. Y recuerda que tienes un montón de vídeos en el canal, en nadarven.com. Y nada, sigue nadando y disfrutando. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.